Bueno, buenos días, en este caso hemos instalado un sistema de multimedia CarPlay con GPS y cámara de marcha atrás en una Toyota Hilux SR modelo 2011 tiene pantalla táctil de 7 pulgadas, los controles son totalmente táctiles son directamente al tacto, tiene reproducción de videos por MP4, tiene reproducción de música por USB tiene el sistema CarPlay para conectar directo el iPhone y poder trasladar las imágenes o GPS o cualquiera de las aplicaciones que tenga iPhone directo y se maneja desde el estéreo tiene también radio AM y FM, cámara de marcha atrás y tiene también video CD y también tiene GPS en el cual ahí está la flechita azul, es donde está ubicada la camioneta y el menú es por ejemplo para buscar, tiene cargado Argentina y el Mercosur podemos buscar Argentina-Córdoba, la ciudad obviamente le vamos a dar Enter-Córdoba vamos a poner una calle el número le damos Enter calcula la ruta y nos dice que hay 10 kilómetros de distancia en el cual nos da el tiempo restante de navegación y la hora de llegada después podemos cancelar la ruta y volver a buscar cualquier otra ruta este equipo de CarPlay lo puede conseguir en LucasCarAudio 7 y Gracias.